El próximo ciclo escolar 2019-2020 de educación básica inicia este 26 de agosto y si la renta, los impuestos nos los permiten, más de 25 millones de estudiantes y sus padres estaremos preparándonos para esta derrama económica que conlleva comprar los útiles escolares y los uniformes. Y aunque para nosotros es un tema que cala hasta los huesos, para el sector papelero y el de la industria de los uniformes esta es una derrama económica de más de 75 mil millones de pesos. La compra de los útiles escolares es una de las actividades económicas más importantes del país. Y si no me crees, pregúntale al microempresario, a las pequeñas empresas, si no han sentido la baja en sus ventas debido a que los padres de familia están priorizando sus recursos precisamente para el regreso a clases. El gasto promedio en útiles escolares y uniformes asciende en promedio entre 900 y 2.600 pesos. ¡Por cada estudiante! Así que si no lo tenías contemplado, esta es una muy buena época como cada año para las casas de empeño. Si te asustó y te gustó la información, comenta, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!